Hablamos con Don José Arias Camisón, propietario de la Salón de Guadarmina. Como todos recordarán, ha sido un restaurante que ha dado mucho que hablar, ha sido noticia nacional en todos los medios de comunicación. Así que que no lo conociera por su exquisita gastronomía, que siempre se ha dado y siempre aquí lo conocemos todos, por su exquisitese en la hora del servicio, la calidad, y una comida buenísima aquí de Mediterránea. Hoy vamos a hablar de algo también muy interesante, porque al fin y al cabo, lo que interesa a la empresa, al empresario, como es a Don José, es que la gente esté a gusto, que disfrute de todo y que a la hora de poderse fumar un cigarro y él fiel a todo lo que se ha dicho, o se ha dejado de decir, en fin, que hoy tenemos la solución ya a los problemas y por eso Don José hoy me va a hablar de este evento, que hoy se inaugura esta terraza tan bonita y quería darte la enhorabuena. Buenas noches Don José, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nada, muy bien, muy contento, la verdad, de poder inaugurar esta nueva zona, una nueva ampliación de la Asador Guadalmina. Una zona que realmente, la primera idea era simplemente ampliar la terraza, puesto que vivimos en una zona donde el clima es, bueno, podemos disfrutar de él y me hacía falta espacio fuera, ¿no? Pero bueno, aprovechando que la terraza viene con un local, pues por darle una funcionalidad local, pues se me ocurrió la idea de crear una zona, un área libre donde la gente pueda disfrutar tranquilamente con su cigarrillo, con su puro. Sé que la ley tampoco permite esta idea, ¿no? Pero bueno, yo, en fin, la guerra del tabaco ya la he ganado contra la Junta de Andalucía y ahora lo único que me importa es realmente la satisfacción y que mis clientes estén a gusto. Entonces, para no molestar a nadie, tanto los fumadores y los no fumadores puedan estar a gusto, pues he creado esta nueva zona donde el que quiera fumar, pues puede fumar libremente sin molestar absolutamente a nadie. Aquí no se molesta a nadie, cada uno tiene su zona, con lo cual, no sé, no creo que a nadie le pueda importar, ¿no? La última vez, pues tuve problemas con ciertos hosteleros, porque decían que estaba haciendo la competencia, que si la gente viene aquí, pues se podía fumar. Bueno, yo creo que todo el mundo es libre de poder hacer lo que quiera y como es mi casa, insisto, pues es lo que he hecho. Bueno, pues mira, como decía la canción, fumar es un placer sensual, ¿no? Y todo esto, o sea, que le gusta que su cliente disfruten porque hay fumadores... Pero tanto los que fuman como los que no fuman, ¿eh? Pues yo también entiendo que haya gente que le pueda molestar el humo, es lógico. Y con esto lo que pretendo simplemente es eso, ¿no? Que cada uno tenga su zona y que disfruten de su estancia en la Asador Guadamina, que es lo único que nos importa en estos momentos. ¿Y desde hoy está abierto al público todos los días o tiene un horario...? No, está abierto en horario de sala, desde la una del mediodía hasta las cuatro de la tarde y por la noche desde las ocho hasta las doce. Y, bueno, poco a poco iremos, digamos, confeccionando mejor la sala porque queremos hacer una zona informal de tapeo, en fin, donde la gente pueda, insisto, degustar de su estancia aquí. No tiene muy bien acondicionado, aunque ha entrado la primavera, pero bueno, no obstante, he visto algunas estufitas para que el cliente esté a gusto. Y es lo que más me gusta, siempre lo hacéis pensando en el cliente, en que se sienta todo el mundo a gusto y es también lo bonito de esta experiencia. Es que creo que es lo principal, en la situación que estamos viviendo ahora mismo, de una crisis impresionante, yo creo que ahora mismo, más que nunca, o sea, siempre hay que hacerlo, pero ahora más que nunca hay que cuidar al cliente y hay que darle lo que necesita. Si hace frío, pues habrá que ponerle unas estufas y en cualquier verano hay que ponerle aire acondicionado, igual que lo del tabaco. O sea, el cliente ahora mismo es... hay que cuidarlo, porque si no tenemos clientes, no tenemos nada. Y tal y como están las cosas, no nos pueden permitir el lujo los hosteleros, al menos, de este tipo de cosas. Tenemos que pelear por ello. ¿Cómo cree usted que se presenta la Semana Santa y el verano? Pues hombre, yo creo que la Semana Santa se presenta muy bien, al menos en esta zona de Marbella todos los años se presenta muy bien. Desgraciadamente, como es habitual, la Semana Santa siempre llueve. No sé qué es lo que pasa, pero ese es el único problema que tenemos, que hasta el lunes se han dado lluvia. Pero bueno, esperemos que a partir del lunes la gente pueda disfrutar también de la playa y de sus hobbies, como el golf, el pádel y bueno, que disfrute todo el mundo, que es momento yo creo que para poder disfrutar. Tenemos muchas caras conocidas de San Pedro, de Guadalmina, y es que tiene usted una clientela excelente. No me puedo quejar, la verdad, tengo una clientela muy selecta, muy buena gente y estoy muy contento, la verdad. También con los extranjeros, tengo mucha gente ingleses, alemanes, belgas, rusos, de todos los países. Y yo estoy encantado, la verdad, no me puedo quejar. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros, gracias. Pues nada, aquí nos quedamos fumando, espero, aquí en el asado de Guadalmina, en su terraza, tan a gusto, con muchas caras conocidas y muchos amigos. Gracias. Hablamos con Pedro Toyano. Don Pedro nos va a hablar hoy también de qué le parece este nuevo establecimiento, de esta terraza, para que ya la gente que fume pueda fumar libremente, sin molestar a otro. ¿Qué tal? Por supuesto. Buenas noches. Mira, siempre han existido los personajes en este mundo que les gusta todo. El ocio, las aventuras, el fumar, el no fumar. Y estamos en un sitio donde cada uno, si quiere vivir en un momento y en un local como este que se acaba de abrir, puede fumar o no puede fumar, pero puede ser feliz. Claro que sí. Y bueno, y él lo dice porque también además nos endulza, que tenemos que publicitar también las panaderías y pastelerías troyanos, que nos endulza la vida a todos, ¿eh? Porque bueno, que son muy importantes endulzarnos la vida. Hombre, la dulzura de las panaderías troyanos está después de una gran comida que se puede hacer aquí en el restaurante El Azador, como soy contribuyente en parte por el pan que contribuyo al bien comer, no me importa decir que uno de los mejores, no el mejor, uno de los mejores, dentro de los mejores, se llama José Eugenio Camizón.